El día de ayer el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Indes, anunció que otorgará al Comité de Normalización de la Federación Salvadoreña de Fútbol un periodo de seis meses para que ejerza sus labores administrativas sin inconvenientes y que durante este tiempo convoquen a elecciones del nuevo Comité Ejecutivo. Yamil Bukele destacó que esta medida busca que la FESFUT pueda operar de manera independiente y autónoma en beneficio de todas sus disciplinas deportivas, al igual que las demás federaciones y asociaciones deportivas de El Salvador. La extensión de estos documentos por seis meses permitirá que la FESFUT concluya con éxito todas las tareas y procesos señalados por FIFA y CONCACAF. Esperamos que al término de este plazo se realicen las elecciones necesarias para que la federación pueda funcionar de manera plena e independiente, mencionó Yamil Bukele en su cuenta de Twitter. En otras noticias, la CONCACAF dio a conocer el once ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, donde destaca la presencia de dos jugadores salvadoreños como lo son Ronald Rodríguez de Club Deportivo Águila y Steven Vázquez de Firpo. Ambos futbolistas han tenido una destacada participación con sus equipos. Ronald ha estado muy solvente en la defensa y Steven fue de los mejores delanteros realizando tres goles y dos asistencias en cuatro partidos. Por otro lado, el técnico de la selecta, David Dóniga, ha realizado una convocatoria de última hora hacia el joven talento llamado Ricardo Villatoro, quien milita en Club Deportivo Águila. Este jugador debutó el año pasado con el primer equipo de los emplumados y debido a sus grandes rendimientos dentro de la cancha, se ganó un lugar en el primer equipo y ahora es recurrente en los partidos importantes de la primera división y ha sido seleccionado para los encuentros de la Copa Centroamericana. Debido a todo esto, es que ha recibido su primer llamado a la selección nacional y ahora tendrá la oportunidad de brillar internacionalmente. Con este jugador, Club Deportivo Águila acumula ocho futbolistas convocados a la selecta, lo que rectifica el gran momento que está atravesando el club emplumado. Como última noticia, el Alianza reveló su nueva indumentaria para la temporada 2024-2025, en un evento exclusivo que congregó al cuerpo técnico, un selecto grupo de aficionados y miembros del club. La presentación abarcó una variedad de productos, incluyendo camisetas de entrenamiento, de prepartido y las oficiales para disputar los encuentros, así como las chumpas del equipo. Déjanos en los comentarios que te parecieron estas noticias y si te gustó el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.